Bien, estamos, parece que vamos lento en cuanto a la temática del curso, física biológica. Estamos empezando la quinta semana del trimestre, y hemos tratado cuatro semanas, a lo largo de cuantas semanas hemos revisado los principios de la mecánica, la cinemática y la dinámica. Entonces, el primer capítulo de la física, el primer capítulo, vamos a decir, uno, que es la mecánica, es la descripción del movimiento, o podemos ir en general de los cambios. En particular, los cambios de posición de los objetos en el universo, y esto se hace a través de dos campos o áreas de la mecánica o de la física, que es una cinemática, que nos contesta cómo es el movimiento, cómo cambian las cosas de posición en el espacio, pero también nos permite entender que podemos entender, nos permite saber que podemos entender cómo cambia cualquier cosa en el espacio. No solamente de posición, sino de cantidad, mencionamos en la región o en la región, que podemos medir en una población de organismos, cuántos organismos hay a lo largo de un intervalo de tiempo, o de varios intervalos de tiempo, y podemos ver si se mantiene la cantidad de organismos o no. Si es igual el número de organismos, eso quiere decir que no habría cambio en la población, pero si el número cambia, hay un cambio en la población. Y estaríamos suponiendo que había alguna causa que provocara ese cambio en la población. ¿Cuál es la causa? En el caso de los seres vivos, la reproducción. Si aumenta el número de organismos, se están reproduciendo. Hay una fuerza reproductora que está cambiando el número de organismos en algún lugar en la Tierra. Cuando asumimos que hay causas de estos cambios, puede ser una causa de cambio de posición de un objeto en el espacio, le cambiamos un poco el nombre y entonces hablamos de cinética. Y la cinética ya serían los cambios provocados por algo en el universo, pueden ser cambios de posición, o pueden ser cambios de cantidad de voces. Cuando estudiamos cómo cambian los organismos en una población, decimos que estamos haciendo cinética poblacional. Si esos organismos son bacterias, estaríamos haciendo una cinética bacteriana. Podríamos medir no organismos, sino cantidad de compuestos químicos, cantidad de moléculas, y estaríamos de sustancia química, y estaríamos entonces haciendo cinética química. Si aumenta la cantidad de una sustancia en particular en un reactor, estaríamos calculando o haciendo estudios de cinética química. Si está disminuyendo la cantidad del reactivo que pusimos, estaríamos haciendo cinética química. Si estamos estudiando cómo cambia un fármaco en un organismo, cómo cambia la cantidad del fármaco en el organismo, estaríamos haciendo fármaco cinética. Si estamos estudiando cómo cambia la cantidad de una sustancia dentro de un organismo, y esa sustancia cambia por la participación de una enzima, estaríamos haciendo cinética enzimática. Entonces, todo eso lo podemos hacer gracias a que Galileo fundó este campo de la física, inicialmente para entender cómo cambian los objetos y cómo se mueven los objetos en el universo, o en la la cinemática, en el siglo XVII, y gracias a eso podemos aplicar ese mismo concepto del cambio de cosas, o del cambio de información en el tiempo, a otras áreas del conocimiento humano. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿por qué cambian las cosas? Y el campo de la física o de la mecánica que contesta a esta pregunta es la dinámica. La dinámica nos ayuda a contestar el ¿por qué cambian las cosas? Y el primero que nos dio una primera respuesta de por qué los objetos se mueven o cambian en el espacio, fue a esta pregunta. ¿Por qué? Porque hay fuerzas. Incluso nos dijo que podemos preguntarnos también ¿por qué no cambian? ¿Por qué? La respuesta es porque hay fuerzas. Las fuerzas entonces, que son la causa de la cinética, cuando las determinamos, cuando las medimos, cuando vemos sus magnitudes y sus formas, estamos haciendo dinámica. Cuando estamos estudiando o determinando las fuerzas que implican en el cambio de los fármacos en un organismo, estamos haciendo farmacoriano. Cuando estamos estudiando cómo operan las fuerzas en un organismo, estamos haciendo dinámica, estudios dinámicos en un organismo. Cuando estamos determinando las fuerzas que cambian las poblaciones en un entorno natural, donde hay organismos viviendo, la relación de los organismos con el entorno se llama ecología, estaríamos haciendo estudios de dinámica de poblaciones, dinámica ecológica, cuando interpretamos que esos cambios se dejen las fuerzas y las van y medimos la magnitud de esas fuerzas. Eso es dinámica. Explicación del ¿por qué? Y la respuesta es, hay fuerzas que cambian en todo el entorno. Y decimos que lo que hay en el universo son objetos, hemos visto también cómo, hemos visto objetos, hemos visto cómo son, cómo se mueven, hemos visto que pueden colisionar, bolita por favor. Y observamos que, gracias a preguntarnos y tratar de contestar las colisiones, cómo son, cómo son, encontramos que hay objetos. Primero que podemos, los objetos están formados por materia, y entonces podemos medir la cantidad de materia. Para poder determinar estos cambios, dijimos que medimos cantidades. Para determinar los cambios, medimos cantidades. A través de cantidades. Medidas, determinamos esto. En las cantidades, pues el cambio de posición se obtiene a través de inicio, de inicio, de inicio de longitudes. Y vimos que la relación del cambio de las objetos en el espacio, es qué tanto se mueve, qué tan grandes son los cambios, tiene que ver con la cantidad de materia involucrada. Más. Esto sea la longitud. Y la longitud entre dos puntos en el espacio, el punto de los cuales cambió de posición del objeto, le damos distancia. La magnitud de la distancia es, o la cantidad de la longitud de la distancia nos dice qué tanto cambian las cosas de posición en el espacio. La M o masa nos habla de la cantidad de materia. La cantidad de materia que cambia de posición. Y precisamente Nieto nos dijo que para que una materia, un objeto, cambia de posición, se requieren las fuerzas que interactúan con esa materia. Y entonces podemos terminar la magnitud de la fuerza, calculando la cantidad de materia, relacionándola con la cantidad de cambio de movimiento. Cambio de movimiento. Cambio de velocidad. Esa es la aceleración. De hecho, cuando la pelota se está moviendo, tiene un cambio de posición en el tiempo o velocidad medible, distinta de cero, destacamente de posición. Decíamos que el cambio de posición x, cuando cambia el tiempo, nos da una cantidad llamada velocidad, que tiene dirección, en este caso la dirección sería B hacia el pizarrón. Mientras se mueve, hay una velocidad, si se mueve, B es distinta de cero. ¿Correcto? Cuando llega el pizarrón, ¿qué sucede? B es igual a cero. Y al llegar al pizarrón, al contacto con el pizarrón, le llamamos colisión. Al colisionar, hay una velocidad, por lo tanto, igual a cero. En ese momento, la velocidad es cero. Por lo tanto, hay un cambio de velocidad en función del tiempo. Hay una aceleración. Por cierto, esta aceleración, ¿cómo es numéricamente? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto me da delta B? Si la velocidad inicial es mayor que la final. ¿La velocidad? ¿Perdón? ¿La magnitud de la velocidad inicial? No tanto la magnitud, sino el sentido de la aceleración. ¿Negativa? Es negativa. ¿Sí? Aquí A, cuando colisiona, A es menor que cero. A esto le llamamos desaceleración. Y vimos que hay efectos. El objeto, mientras se está moviendo, tiene una cantidad de movimiento. La podemos medir. Así, la cantidad de movimiento es T es igual a N, la masa esta que se está moviendo, esta es la velocidad, por la velocidad. Cuando se está moviendo, tiene esta velocidad distinta de cero. ¿Cuánto es? Tendrán que medir. Cuando colisiona, ¿qué pasa con el movimiento? Esta tendrá el movimiento, por cierto, también, que es la inercia. ¿Se trata de qué? Se debe conservar. No desaparece. La materia no desaparece. Ahí sigue la pelota. Y el movimiento mismo de la pelota también continúa, pero no en la pelota. ¿Dónde queda el movimiento? En el pizarro. En el pizarro y luego en los pulmones y el borrador. ¿Bien? Entonces, el movimiento, dijimos, hay dos conclusiones en cuanto a esta experiencia. Se transmite, se transmite y se conserva. A ver, me diría, ¿cuánto es el pizarro? ¿Termundo ya se quedaron en el suelo? ¿El borrador ya se quedó en el suelo? ¿No podemos mover la Tierra? ¡Ah! Es que colisionaron por la Tierra. Sí movieron la Tierra, pero no lo podemos medir. Es decir, la cantidad de movimiento es tan pequeña que no lo podemos medir. No lo podemos medir. ¿Bien? Entonces, la masa inicial por la velocidad inicial es igual a la masa final. Inicial. A la masa final por la velocidad final. ¿Bien? Aquí está la conservación. Entonces, vemos que los fenómenos dependen de la materia, de la masa. Pero no todas las condiciones son iguales. En cuanto a, al menos en cuanto a cómo se ve la transmisión del movimiento. Voy a cambiar de pelota. Espero que no me falle esta. ¿Sí conocen a los? ¿Angry Berks? ¿Por qué se caracterizan los angry berks? No, pero... No, pero... ¿Por qué de aquí niños acá? Quizá por qué están... Aquí tengo al rojo y aquí tengo a la marina. No traje al cuartito. Porque no lo tengo, no lo conseguí. Veamos. ¿Cuál es la diferencia entre el angry berk rojo? ¿Cuánta materia hay en la pelota del pájaro rojo? No sé, tendría que medirla. ¿Con qué la mido? Con una balanza. La magnitud de la masa de una pelota de softball, el jeep que sacaban los dispositivos y que se conectaban a la internet. Busquen rápidamente cuál es la masa de una pelota de softball. Quise usar esta porque tiene más masa que la pelota de béisbol. Aún así, la pelota de béisbol tiene un efecto similar a la de softball. ¿Bien? No así. Softball. Así lo pueden usar. Soft y suave. Ball. B-A-W-L. Vamos a ver. Amarillo. Pasó igual que con el pájaro rojo. ¿Bien? Y no... ¿Cuánto? 180 gramos. 180 gramos. la masa de la pelota de softball ese B vamos a poner aquí es de 180 ramos la masa de las pelotas de los pájaros podría medirla pero es aproximadamente igual a la sensación humana ¿se parece? la masa ponte como balanza es parecida ¿cuál es la masa de una pelota de baseball? para que comparemos la masa de la pelota de baseball de la pelota de BB ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿130 ramos? 42 42 ¿cuánto? ah, 142 142 gramos calculen busquen el dato también del diámetro porque está reglamentado esto el diámetro de la pelota de softball ¿cuánto es? y el diámetro de la pelota de béisbol ¿cuánto es? 22.5 ¿la de softball la pelota de béisbol de la pelota de béisbol es de 23 ¿el diámetro? no, debe ser la circunferencia ah, sí entonces oh, tenemos el ok la circunferencia de la pelota de béisbol c es un índice ¿el diámetro? no ¿no tiene por ahí otros el dato? si, ¿el diámetro o la circunferencia? porque ya vemos bueno la circunferencia es 22 puntos 22.5 centímetros. Vamos a calcular en este caso en gramos, centímetros y segundos. CGS. Es la opción adicional a medir en metros kilogramos centímetros, gramos, segundos. Es la opción al MKS, al sistema de medición en metros kilogramos segundos. Podemos regular en metros kilogramos segundos, como lo estuvimos haciendo cuando se empezó a esta parte. Y centímetros, gramos, segundos centímetros, gramos y segundos para tener magnitudes de cantidad. Cualquiera de los cubanos. Y son interconvertibles de la opción decimales. Son proporciones decimales. ¿Cuál es el diámetro de la vez? Son por 30 centímetros. 30. ¿30? ¿Exactos? Niños al diámetro. 30 centímetros. Ahorita les digo por qué estamos viendo esos números. Ok. Ok. La... Vemos que las... Estas... La pelota de Westmore y la Super Bowl cuando colisionaron transmitieron el movimiento al pizarrón y luego a los plumones. Y por eso gravitaron. Se movieron. En cambio, cuando arrojamos la pelota de... las pelotas de los Andyberts no se... Este... No se... No se vio que se transmitía el movimiento. ¿Por qué? ¿Recuerdan la actividad o el experimento de la caída de globos en cascos? Sí. ¿Sí? Tiene que ver quizá con lo que pasa con la materia a veces cuando colisionan. Mencionamos que hay dos tipos de colisiones. Las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas. ¿Cuáles son las colisiones inelásticas? Estas. No, pero... Sí, es inelástica. ¿Es inelástica? ¿Segura? ¿Viene? Uh, perfecto. Un poco baja. Y adentro. Y así decimos cuando se hacen lanzamientos desde la lunita de pichas. Dependiendo de cómo llegan al plato. Al home. Bien. Eh, esa fue una colisión inelástica. ¿Seguros? ¿Me creen? No. ¿No? ¿Por qué dices que no fue inelástica? Porque la pelota tiene siete pedos. La pelota es elástica. Ah. No, no es todo como el globo, ¿no? Eh, bueno, también traigo platos ahora. ¿Qué? ¿Qué es el experimento que yo con agua se enfrentó porque el agua se vio todavía en el... A ver, pate, pate, pate. Lo inflé así para que me quedara más o menos de la magnitud parecida en dimensiones de C. Ah, por cierto, esta es C, no B. Esta es C, no B. La circunferencia. ¿Ok? C es la circunferencia. Parecida a la pelota del mismo globo. ¿No parecida? No hay gente que parecida. Eh, vamos a ver. Aunque aquí el problema es que la masa es sistemadamente pequeña. Así como. Voy a poner la pelota del globo y voy a poner la pelota del mismo y la voy a lanzar contra el globo que está en contacto con el pizarrón. El movimiento de la pelota debe transmitirse al globo y el globo al pizarrón. Espero al pizarro y no a mi dedo. ¿Qué pasó? ¿El globo se comprimió? El globo se comprimió. Algo similar pero en menor magnitud de cantos de longitud del diámetro de la pelota del angry bird. ¿Sí? El angry bird lo puedo modificar el diámetro aquí. ¿Sí? La pelota de angry bird se deforma de manera similar cuando se deforma el globo. Y si pudiéramos observar con detenimiento qué sucede cuando colisiona con el pizarrón vamos a ver que se deforma. Entra en contacto con el pizarrón se deforma la pelota de la pelota del river. Al menos yo no puedo deformar la pelota de béisbol tampoco la de softball. Y quizá si pudiéramos ver con detenimiento qué sucede cuando colisiona con el pizarrón podríamos ver que prácticamente no se deforma. Por lo menos no se deforma. Entonces les decía yo que esta es una colisión la colisión es inelástica. ¿Ahora no se puede? Ahí se viste muy bien. En cambio esta ah, y fue con la pelota deformable. Esta es una pelota indeformable o no deformable. Y cuando la se produce una colisión elástica la colisión es elástica porque el movimiento se transmite. La colisión es inelástica cuando el movimiento no se transmite al otro objeto. ¿Por qué no se transmite al otro objeto? Porque el objeto se deforma, el objeto que colisiona se deforma. ¿Qué pasó con el movimiento? ¿Qué pasó con p? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Esto va a suponer que esta materia está formada por algo que se mueve en diferentes direcciones y recordemos que la velocidad es vectorial. Cada pequeña parte de lo que está en el robo se empieza a mover en direcciones diferentes. Su velocidad se modifica pero en direcciones distintas. Lo mismo pasa con el material en el cual está formada la pelota del antivert y quedó por un montón de ambos. Definitivamente es un objeto deformable y es una colección inelástica. Esto como se da cuenta choca, colisiona, no sé si elástica o inelásticamente con el conocimiento coloquial, el conocimiento popular, el conocimiento no basado en los principios de la física desarrollada a partir de Galileo, Kepler, Newton y otros. ¿Bien? Cuando hablamos de elasticidad hablamos de las colisiones, cuando hablamos de mecánica y eso depende de cómo está hecha la materia. Les dije que se conectaban a internet y quería lo que publiqué hoy, para la clase de hoy, que publiqué para la clase de hoy en el grupo de José y en Twitter. ¿Qué puse? Puse esta pelota. Está encima de una balanza. ¿Cuál es la masa que tiene ahí? 130 y tantos gramos. Hay una pequeña diferencia como de 10 gramos en terreno. La medida a esta pelota y la reglamentaria. Si se pone esta pelota reglamentaria, de crisis. Es reglamentaria pero incluso es que no es para jugar en la liga profesional. Porque quizá la diferencia es importante y los profesionales deben cumplir con mucha exactitud y precisión las cantidades reglamentales. Pero esta pelota no la puede usar para un juego reglamentario. Tendría que usar una pelota que estuviera certificada que cumple con esas magnitudes. Una masa de 142 gramos aproximadamente y una circunferencia de 25 centímetros aproximadamente. ¿Qué otra imagen compartí ahí? Un vaso. Es un vaso desechable parecido a este que tiene. Es un poco diferente el diseño pero la forma es la misma. Sin embargo, tomé la fotografía arriba de una regla que tiene una escala en centímetros. Más o menos cuál es el diámetro del vaso, de la base del vaso. ¿De cuánto es? Por cierto, tengo aquí la misma regla para medir el diámetro de este vaso. La base del diámetro de este vaso es de aproximadamente medido en unidades OBC abajo del web cubero. Mide aproximadamente cinco centímetros de diámetro. El diámetro de la base de este vaso es de cinco centímetros. Lo medico en esta regla. Que es la misma regla que está abajo de este vaso. ¿Cuánto da la cantidad? Aproximada. 3.8. ¿3.8? Y era el mismo vaso. Cuando era un vaso pareció en magnitudes. Entonces, tenemos materia. La materia que medimos con M en el sistema internacional de unidades administrado por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas que son los que nos determinan en los sistemas de medición en metros kilogramos segundos más en metros de longitud kilogramos masa tiempo en segundos. La materia es lo que se encuentra es de lo que están formados los objetos en el universo. La materia es lo que forma forma a los objetos. Pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué cada base es la materia? Ya vimos que puede estar los objetos están formados por materia y entonces pueden cambiar de posición en el espacio. Hemos visto cómo han cambiado de posición en el espacio de dimensionar los plumones, las pelotas y podemos calcular sus cambios de posición las magnitudes del cambio de posición a las altitudes del cambio de posición o desplazamiento x en y en x en y en z podemos medirlo. Podemos si estamos podemos relacionar esas magnitudes con el tiempo y entonces podemos calcular las velocidades con las que los objetos se mueven. Si la velocidad varía podemos calcular entonces la aceleración si la velocidad varía podemos calcular cómo cambia la velocidad y llamamos aceleración. Pues la aceleración puede ser negativa puede ser positiva puede ser cero cuando es cero decimos que el movimiento es uniforme a velocidad constante por eso la aceleración vale cero si hay aceleración pero vale cero esa cosa rara del número cero y Newton fue el primero en decir bueno los objetos cambian su velocidad porque la aceleración es ilimitiva llega a fuerzas las fuerzas lo que cambia cuando los objetos se mueven tienen una cantidad de llamada cantidad de movimiento entonces podemos medir todo eso pero la cantidad de movimiento como la fuerza está relacionada con la cantidad de materia de la que están formados los objetos la pregunta que queda entonces cómo es esa materia que está relacionada con cómo se mueven cómo cambian las velocidades y cómo se mueven e incluso cómo es transmitido esa cantidad de movimiento de un objeto a otro bueno en física los físicos dicen que la materia se encuentra en tres formas diferentes ¿cuáles? en tres formas son una es díganla sólido vamos a pasar por acá los ministros tres pero vamos a comenzar por el que mencionaste sólido son sólidos es forma sólida ¿ok? otra líquida líquida hasta lo dicen enorme tantos años de estar sobreviviendo ya los he mencionado y la tercera es gaseosa gaseosa ok sólidos sólidos como la pelota de béisbol ¿por qué dicen que los jugos con la pelota de béisbol son sólidos? realmente sólidos una evidencia es lo que sucede con la conservación del momento con la transmisión del movimiento tengo aquí el globo y adentro del globo ¿qué hay? una sustancia llamada aire a la que dicen que se encuentran en forma gaseosa bueno el problema es que la cantidad de materia que hay es muy pequeña y por eso no pero una forma en la que lo que pasa con el aire es cuando voy a repetir esto pero salga igual no es diferente cuando colisiona el objeto sólido con el objeto gaseoso allá adentro ahí vas ¿qué pasó? se comportó diferente ¿qué pasó? no sé hasta ahorita sé que se comportó diferente y líquido líquido no traje pero ¿qué sucedería si llenara yo un globo con agua de esta mamita? lo arrojara contra es más si me aguanta unos segundos voy a no traje no traje nada ¿Qué hay? Aquí está, un globo con la boca. Ok, un globo con un líquido, agua. Veamos qué sucede con los plumones cuando arregle el globo con agua al pizarrón. Por eso lo hice esta cantidad de agua en un globo muy deformado. Vamos a ver. ¿Qué le pasó a los plumones? Nada. ¿Qué le pasó al globo? Se deformó. Incluso podemos confirmarlo si arreglamos. ¿Cuánta desconfianza? Yo confío en la ciencia. Es más, va por lo picado. ¿Qué sucedió? Se deformó. ¿Qué pasó con el movimiento de la pelota? Se transmitió al globo y del globo se transmitió al agua, la cual cada poco de agua cambió su velocidad en direcciones diferentes. Porque recuerden que la velocidad es mejor. Y yo no voy a hacer más porque es un pequeño daño de látex que puede provocar si se derrame el agua. Entonces, vemos que lo que distingue a los estados de, a este lo llaman, la forma en la que los objetos se encuentran en el universo, a la que los físicos llaman sólida, líquida y gaseosa, a estos tres, los físicos nos llaman estados de lácteo. Se pueden encontrar en tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. La materia sólida se encuentra en estado sólido, la materia líquida se encuentra en estado líquido y la materia gaseosa se encuentra en estado gaseoso. Esto es lo que dicen los físicos. Recientemente salió por ahí un artículo de la universidad. Ya los físicos se encontraban otro cuarto estado de la materia. Lo he visto no sé cuántas veces desde que leo artículos científicos. En ciencias ya han sido más de tres décadas. ¿El plasma? ¿Eh? ¿El plasma? El plasma. Mencionas al plasma. El plasma. Vamos a ver. La materia sólida, ¿qué características tendría? ¿Cuáles serían sus propiedades? Físicas. Sí, o la organización de una parte. ¿Cuáles partículas? Sí, o los átomos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, a ver, déjame ver. Yo recuerdo de mi curso de etimologías lecolatinas. Entonces, átomo, en griego, cortar, prefijo a no cortable. Es lo que significa. Átomo es algo no cortable. Punto. Hasta ahorita. Intencionalmente hay que quiero. ¿Qué es algo no cortable o no separable? No me gusta usar separable porque separable sería lisis en griego. Un andalisis es un cortable separable. No, lisis es cortable. Es ana. Ana es separable. Ana lisis. Ana es separable. Lisis es cortable. Me acordé porque hablábamos de cambios de la materia y hace otro hablábamos de cambios en la cantidad de materia, en la cantidad de moléculas, y las moléculas se pueden romper, se pueden cortar. Y a eso le llamamos, y se pueden cortar de dos maneras, o a la mitad o en partes diferentes. Cuando cortamos una molécula a la mitad, en las siguientes características le decimos que la ruptura fue homolítica. O sea, pareja. Cuando la cortamos de manera dispareja, decimos que es heterolítica. Entonces, lisis es cortable. Ana es separable. Entonces, si ustedes tienen una amiga, ah, no, es la amiga que se separa. Qué tonto. Ok. En lunes apenas. Entonces, permítanme decir tonterías en lunes. También el martes y el martes y el martes, y todas las hermanas. Bien. Bien. Ahorita hablaremos entonces de átomos, o de átomos, o de átomos, no cortables. ¿Qué es un sólido? Un sólido es una sustancia, una materia, sustancia-materia, todos los casos sinónimos, puede haber una pequeña diferencia gramática, pero sí podemos considerar que es un sólido. Es la materia que no se deforma, que inicialmente te colisiona de manera elástica, es decir, que no se deforma cuando colisiona. Los objetos que se deforman, deformables, colisionan de forma inelástica. Cuando un objeto colisiona y se deforma, la colisión fue inelástica. Cuando un objeto colisiona y no se deforma, es inelástica. Los objetos que colisionan de forma inelástica son sólidos. ¿Cómo lo puedo confirmar? Ya hice el experimento. Sólido no se deforma. Líquido sí se deforma. Gas también se deforma. Colisiona el sólido, no se deforma, la colisión es elástica. Los líquidos colisionan, los gases colisionan. De manera inelástica. Fue lo que le pasó al globo adentro del casco. El casco es sólido, aparentemente. Y entonces, al colisionar, ¿qué sucede? El casco no se deforma. Adentro pusieron un globo con agua, con un líquido. ¿Qué pasó con el agua? Se deformó. Sí se deformó, cambió su forma. Deformar es cambiar la forma. ¿Se deformó? Cambió la forma. Pasó de forma de globo a forma de agua. De agua derramada. ¿Qué forma tenía? Quintzano. Amorfa. Bien. Otros objetos que sean sólidos. Tengo aquí mi función lineal. Esta es para que hacen matemáticas. Una función lineal. Una función decreciente. Una función decreciente. Una no función. Porque la pendiente es cero. La pendiente de una función es decreciente. ¿De qué está hecha esta función? De madera. Vamos a ver. Se deformó. Sí se ve un poco elástica la colisión, pero bueno. Lo hice porque de por sí el escándalo que hizo. Ahora te van a venir aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Nada, nada. Acá está de física y hemónica. Es un largo problema. Aquí lo anormal es normal. Es sólido. ¿Correcto? ¿Se deformó? No. La colisión fue elástica. Veamos otro objeto sólido. Aquí la foto de Bicol. Este es un frasco de vidrio. Nada más así. El vidrio es sólido. Tengo aquí, ah, la tapa es metálica. La colisión fue elástica. La masa es muy pequeña, por eso no provocó, no fue mucha la cantidad de movimiento de esta tapa metálica. El metal, ¿cómo es? Sólido. Aquí hay metal, aluminio. ¿Correcto? Bueno, veamos qué se hace cuando se transmisiona la pelota contra el aluminio. También. Hay una buena transmisión. Es más, lo puedo confirmar aquí. ¿Correcto? Una muy buena transmisión de movimiento. De la pelota sólida a el aluminio sólido a los... Ah, esto es plástico. Un material, no es un polímero de carbono. Un polímero de carbono sólido. ¿Correcto? Entonces, la materia sólida colisiona de manera elástica. ¿Se deforma? ¿Seguro? ¿Qué es esto? ¿Una manita? ¿Qué es? Serrino, a serrino. A serrino cerrando madera de San Juan. Piden pan y no les dan. Piden queso y les dan un hueso. Y el hueso, ¿cómo es? Sólido. Y por eso les atoran el pescuezo. Y no se van a llorar. Vaya canción también. Entonces, la madera, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Seguros? Si yo pusiera un globo con esto y lo arrojara, ¿qué sucedería? Hay que hacer el experimento. No lo voy a hacer. Mencionábamos polímeros de carbono, los plumones. Los plumones son polímeros de carbono. Pero también es de lo que está hecha la pelota de los adriberts. Es un polímero de carbono. Un plástico, le decimos. También, el átex del globo. Para mí me reforzó, pues que ahí está el aire, sí, pero el globo cambia de forma. El átex cambia de forma. Entonces, vemos que las definiciones que luego en física se hacen pueden ser muy limitadas. Nos hablan de una parte de la naturaleza de la materia, no de todas las variantes que suelen tomar la materia. Hablábamos de aluminio. ¿Esto qué es? ¿Y es deformable? Sí. Cierto, es muy poco aluminio comparado con este. Entonces, hay algunos detalles cuando hablamos de los estados de la materia. Los estados de agregación. La materia está como en la pérdida, en el décimo. ¿Por qué estados de agregación de bronce? Mencionaste el plasma. Entonces, si puedo decir que los sólidos, los sólidos son, este... Su principal característica es que transmite el movimiento de manera elástica y, por lo general, hay condiciones en las cuales no se devuelven. Sin embargo, sí pueden estar sujetos a deformaciones cuando las fuerzas involucradas en contacto con la materia pueden llegar a causar cambio. El aluminio puede ser este, o puede ser el de la hoja que les mostré. Dependiendo de qué material sólido se trate, puede cambiar su forma. Pero, siempre que no llegue a estas condiciones que dependen de otras materias para existir. Por ejemplo, los sólidos, los líquidos, los gases, si cambian fácilmente de forma. Y el plasma también. El plasma sí existe. Nada más tendríamos que utilizar a qué tipo de plasma. El plasma sanguíneo, ese sería un líquido. Es un líquido con algunas otras cosas. De eso vamos a hablar en la siguiente sesión. De qué sucede cuando la materia en diferentes formas, naturalezas, interactúa al cierto punto. A través de la interacción y por eso no es nada más. Para cambios de movimiento. La materia gaseosa... Ah, pueden surgir cambios de biotristosos, raros, que también son físicos, los vamos a ver más adelante. Como cuando implican características o propiedades eléctricas. Bueno, la materia sólida puede representar propiedades eléctricas. Hay dos tipos de propiedades eléctricas en general. Los líquidos también pueden tener propiedades eléctricas. A esa materia, cuando tienes propiedades eléctricas, se le llama... Tiene una propiedad que se llama carga. Y la materia, cuando tiene esa carga eléctrica, se le llama ion. Entonces, puede haber materia sólida iónica o ionizada. Materia líquida ionizada. Y también los gases. Los gases también pueden tener propiedades eléctricas. Está cargado, ionizado. ¿El plasma qué es? El plasma es gas ionizado. Entonces, ¿el plasma qué es? Desde este punto de vista. Desde la definición, ya lo dijimos. Es un gas ionizado. Entonces, desde este punto de vista, el plasma no sería un cuarto estado de existencia de la materia. Es un gas con ciertas características que también las pueden tener los líquidos y los otros. Si decimos que los gases ionizados son, o los plasma, son un cuarto estado de la materia, por decirlo, entonces los líquidos ionizados también. ¿O que hay discriminación por motivo de estado físico de la materia? No violen los derechos de la materia. Libertad. Y seguimos yendo con libertad en la materia la próxima vez. Por hoy terminamos.